¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Wrestling Picante, el noticiero por Tamer del canal. Y comenzamos rápidamente con una mala noticia y es que Elton Prince se lesionó en el último episodio de SmackDown en esa lucha en equipos contra los bultos brauleros. Ahí fue donde se le separó el hombro a Elton Prince y posiblemente esté fuera durante un tiempo. Así que nos vamos a quedar sin Pretty Deadly, pierde el wrestling totalmente. Pero igual la gente fue por el responsable. Y la gente dijo el responsable es Rich Holland, que muchas veces le tildaron de ser bastante inseguro de que una vez también lesionó a Biggie y todo eso. Entonces constantemente le tiran mierda a Rich Holland y ahora de vuelta que se lesiona a Elton Prince en una lucha donde él está, que algunos dicen fue más culpa no de la movida sino de que cayó mal. Pero bueno, Rich Holland en el foco de atención tuvo que cerrar su Twitter ya que le estaban tirando mucha mierda. Y más allá de que sea la culpa de Rich Holland o no, o de la caída o de qué sé yo, más allá de lo que sea. Yo desde NXT vengo diciendo que Rich Holland es un bultazo. Y si los bultos brauleros yo los digo así, es por el bultazo de Rich Holland. Lo que pasa es que como está con Seamus, como está con Butch, que por ahí luchan de vez en cuando, luchan bien, ¿no? Como que ese apadrinaje hace que se coman el cuento de que no, Rich Holland, un prospecto a futuro tremendo. No, es un bultazo. Y hay algunas cosas que parece nunca cambian. Entonces no esperen un resultado distinto teniendo a este muchacho siempre en el ring porque es un bultazo. Y un bulto hace cosas de bulto, o sea, va a lastimar gente. Puede ser que no siempre lastime gente, puede ser que le salgan bien las cosas de vez en cuando. Pero un bulto en cualquier momento va a lastimar a alguien. Y esto no se trata de que, no, la lucha libre es así, cualquiera puede lastimar a cualquiera. No, Rich Holland es un bultazo. Y no escuchan, loco. Y hablando de bultazo, vamos con Roman Reigns. Todo bien con Roman, loco. Pero lo que tengo que hablar de Roman Reigns acá es que resulta que lleva más de 100 días sin tener una defensa titular en televisión. A mí este dato me lo paso por los huevos, sinceramente. Pero es muy irónico, loco. Porque se supone que Roman Reigns, para la mayoría de la comunidad idiota que tenemos, porque ustedes saben, la comunidad de WLI está llena de estupios. Y no está llena, son mayoría. Los estupios son mayoría. Se supone que en este momento Roman Reigns, no, es cine. Los usos son cine. Y Roman Reigns lleva más de 100 días sin defender su campeonato. ¿Y qué decía esta gente de mierda? Estos creadores de contenido de mierda. Como crítica a Roman Reigns. Cuando lo detestaban, cuando la mayoría estaban en contra de Roman. ¿Qué decían? No, que no defiende sus títulos. Que secuestra los títulos. Secuestrador de títulos. No aparece. No los defiende. Debería defenderlos más. Esa era la solución que tenía esta gente mediocre. Y ahora resulta que es cine en el momento en que Roman Reigns no defiende un carajo. Y mucho menos aparece un carajo, porque cada vez aparece menos. Entonces, ya hemos más de 100 días sin defensa titular. Y resulta que ahora es cine, de la nada. Porque a todos les gusta. ¿A qué es lo que voy con esto? ¿Que qué es lo correcto? No, no. No hay un punto único en la corrección, hermano. Primero, vos no podés basar que un reinado es malo o lo que sea. Porque no aparece toda la semana o porque no se defiende o lo que sea. No, hay muchas cosas que tenés que poner en la balanza para decir si un reinado es malo o no. Pero esta gente ponía en la balanza una cosa. No, no defiende mal. Y ahora es cine. Son la misma gente que dice, no, si lo abuchean es porque hace bien su trabajo. Esa gente evite que engloba una sola cosa en una sola idea y no analiza el resto. Porque hay que analizar todo, loco. La lucha libre del pro wrestling, sobre todo en WLI, es un conjunto de cosas que tenés que analizar. No podés resumir algo en una sola palabra. Por eso le digo, gente, no se coman el cuento de estos creadores de contenido de mierda que lo único que hacen es chupar pija, hermano. Esta gente no analiza un carajo. Esta gente ve lo que le gusta a la mayoría y según eso van con esa gente, ¿entendés? Es muy fácil, loco. Yo, si basara mi opinión en lo que piensa la mayoría, me estaría fijando en Twitter a ver qué dice la reacción de la gente. ¿A la gente no le gustó esto? Bueno, mi opinión va a estar basada en que tampoco me va a gustar esto porque a la gente no le gustó. A ver qué dice la gente en la mayoría. Ah, ¿a la gente le gustó? Bueno, voy a ver algunos comentarios y voy a rescatar algunas cosas, unas frases hechas y voy a basar mi opinión en eso. No hay ningún tipo de análisis, no hay ningún tipo de que, no, esto... Aparte, igual otra cosa, englobar en que nos vende bien. Hermano, si nos vamos a quedar en lo básico, ya está, loco. No hay ningún tipo de análisis. A ver, vos que sos, sos heel, te abuchá la gente, buen heel entonces, dale. Vos que sos face, la gente te ovaciona, te aplaude, buen face, listo, dale. No importa la promo, no importa si actúa bien, no, nada, no importa lo que diga la gente, a ver. A ver, vos que sos, o tu compañía, vende entrada, tiene buen rating, dale, bueno, está haciendo un producto... No hay, listo, ya está, no hay análisis. Dedicate a buscar reacciones de la gente y dedicate a buscar la venta de entrada y el rating y ya, y basá tu opinión en eso. No hay ningún tipo de análisis. ¿Sabes? Tan estupio que suena eso, tan estupio que es. Es como que te diga, mira, El Padrino, la película de El Padrino, vamos a ponerla a competir con Avengers Endgame. ¿Quién vendió más entradas, Avengers Endgame o El Padrino? Obviamente Avengers Endgame. Ah, ya está, Avengers Endgame mejor que El Padrino. Ya está, loco. No hay análisis. No, pero que fíjate, no, loco, no, El Padrino no, Avengers Endgame mejor. Así, literalmente así es esta gente, así de estúpida. O sea, no te pongas a comentar de historia, de actuación, de desempeño en la promo, nada. ¿Vende? Listo, bueno, ya está, ahí termina. Avengers Endgame mejor que El Padrino. Así, esta gente debe opinar eso. Porque si algo vende, es buenísimo, mejor que lo que sea que haya vendido menos. Bueno, entonces para esta gente, Avengers Endgame mejor que El Padrino. Y hablando de no vender, pasamos a New Japan. Tetsuya Naito le tiró mierdas a nada, dijo que nadie lo conoce. Que va a ser más difícil enfrentar a cualquiera que gane el J1 Clima o que llegue a la final. Va a ser más difícil enfrentar esa final que la lucha titular que vaya a tener con Sanada. Y además dijo algo muy curioso y es que si en cualquier parte del mundo le preguntás a alguien quién es el campeón de New Japan hoy en día, no van a saber quién es. Supuestamente porque es Sanada el campeón. A ver, Naito. Bueno, primero no sé si Naito dijo esto dentro del personaje o lo dijo en serio o mitad y mitad. Pero vamos a tomarnos en serio tus palabras. Primero estoy de acuerdo a Sanada, la verdad que es un campeón que te das cuenta que la empresa está ahí poniendo a cualquiera realmente. Y no es que Sanada no se haya merecido el campeonato, pero digo, hay otros que nunca fueron campeones, hermano. No sé, se me hace que vamos a ponerle. Capaz que tuvo un pico de popularidad en su momento y lo pusieron a él. Y bueno, quedan en Sanada y vamos a hacer una ovación baratita. Pero Naito, no solo que vas a cualquier parte del mundo y preguntas quién es el campeón de New Japan y no te van a decir quién es. Sino que ni siquiera saben qué es New Japan, hermano. Vamos a ser sinceros. New Japan lo conoces y sos muy fan de la lucha. Si no, no sabés qué carajo es, qué mierda es eso, qué se come. Es una empresa que produce automóvil en New Japan, en la competencia de Toyota. No van a saber qué es, hermano. Nadie sabe en el mundo qué carajo es New Japan. Es más, con mucho esfuerzo la gente de a pie va a saber qué es WLI. Y imagínate New Japan, muy de nicho son, hermano. Y mira que yo te hablo como un fanático que fue de New Japan y me encantó y la consideraba la mejor empresa del mundo. Pero no sé cómo en el cuento, o sea, salen del mundo del pro wrestling y no son nada. Es como, no sé, que yo les diga a ustedes. Entonces, pregúntenle a cualquier gente de la calle en qué análisis picante yo dije tal cosa. Y no te van a saber contestar porque yo dije un montón de cosas en los análisis picantes. No, para empezar, la gente no va a saber qué es un análisis picante. La gente no va a saber qué es Warje, qué es un Warje. Nada, hermano. Entonces, estamos hablando de que no, no van a conocer al campeón porque ni siquiera conocen la compañía. Es así, Naito, disculpame. Pero bueno, capaz que lo dijiste en personaje y se te perdona, qué sé yo. Y hablando de personaje, ahí tenemos nuestro personaje favorito que es Plominic Misterio. Quiero celebrar acá con ustedes que mi opinión sobre la victoria de Plominic llegó a 69.000 vistas en mi canal secundario WRG o mi canal WOG. Y para mí es un gran logro para ese canal secundario porque superar esas vistas tenés que ir como 6 meses, creo que 5 o 6 meses atrás. Bueno, tenés que ir hasta las predicciones de Royal Rumble que creo que es recién el video que supera esas vistas. Que tiene 86.000 vistas hace 5 meses. Así que bien, le fue mi opinión y eso que fue un video que lo hice rapidísimo. O sea, tac, tac, vi, pasó un poquito, listo, tac, un par de imágenes, opinión y hasta mañana. Así que quiero decir públicamente que reconozco esta vez a Dominic como mi jefe tribal. Esta vez Dominic puso la comida en mi mesa. No, gracias a toda la gente que le interesó ver ese video. Yo sabía que yo me interesaba, por eso lo hice así rápido y una opinión para que la gente vaya y se desguste. Más que los warjedictos, creo que lo que más disfrutan ese tipo de video son los haters. Porque ponen ahí de que, uh, warje llorando a las 3 de la mañana, no sé qué. Y mirá, a John Wrestling Picante acá le hablo a los warjedictos, le hablo en confianza acá. Le hablo a usted. La verdad que es así, así funciona la comunidad. Y mirá que yo mis opiniones nunca las baso en buscar hacer calentar a la gente porque sí. O buscar ese, no sé, repercusión barata. O sea, yo no busco repercusión barata aunque ustedes no lo crean. O sea, yo no voy a odiar a un luchador o le voy a tirar mierda a un luchador o a cierta historia que por ahí es buena, pero simplemente para crear repercusión barata, no. O sea, yo realmente le exagero en mis videos, pero el exagerar no significa que no piense eso. La única vez que yo sí a propósito generé repercusión barata para que la gente después en análisis picante se vaya con todo fue cuando fue el pay-per-view WLE Evolution que iban a luchar Charlotte Flair y Becky Lynch. Y yo dije, Charlotte va a ganar. Yo sabía que Charlotte no iba a ganar, pero a propósito dije, Charlotte va a ganar y me voy a cagar de risa en su cara. Pero acentuaba la palabra cagar así. A propósito generé ese fuego y bueno, funcionó. Pero la verdad que no me gusta hacer eso, no me gusta. O sea, no me gusta exagerar. Bueno, exagerar sí exagero, pero no me gusta ir en contra de lo que pienso simplemente para generar bardo barato y necesario. Por ejemplo, para mí generar bardo barato y necesario es si, por ejemplo, a mí no me gustara Plominik y veo que todo el mundo lo odia y hago, no, que Plominik es el mejor luchador de la historia, el mejor luchador de todos los tiempos, mejor que Ric Flair, Shawn Michaels y Bret Hart fusionado. Plominik es el dios y Plominik le enseñó a luchar a Eddie Guerrero. Plominik le cambiaba los pañales a Eddie Guerrero. Mira, y escucharme decir eso de lo barato que suena, de lo poco creíble, no hermano, o sea, es... Y por eso yo no miro casi la lucha libre OWI con los comentarios en español. Que yo sé que Marcelo y todo eso hacen buen trabajo, pero yo siento que también hay una rivalidad barata entre Marcelo y Jerry Soto, como también había una rivalidad barata entre Marcelo y Carlos Cabrera. De que yo soy Face y yo soy Gil. Y sí, pueden salir ciertas cosas divertidas, pero la verdad que no es sincero eso. No es sincero, o sea, está tratando de generar una división, un comentario, un bardo barato. Y claro que la gente se lo comía. La gente se lo come... La gente odiaba a Marcelo porque apoyaba a los Gil y algunos odiaban a Carlos Cabrera porque apoyaba a los Face y creía que esa era la opinión de ellos de verdad. No, no es la opinión, ellos están actuando. Y a mí no me gusta eso, se me hace sobreactuado, se me hace de que no, ¿Para qué quiero oír algo que genera bardo barato? Simplemente... No, no me gusta, loco. No me gusta cuando no se es sincero. Entonces yo soy sincero, soy sincero todo lo que puedo en esto. Y sinceramente, ojalá que sigan pasando cosas más que den repercusión, ¿no? De Plomini. Y así seguimos generando, qué sé yo, eso de forma sincera, ¿no? Porque no es que yo le estoy diciendo Plomini es bueno, no. Legítimamente me parece un asco en el ring, en las promos. Y es mi opinión, loco, no la voy a cambiar. Y te digo, ese video que hice de mi opinión sobre Plomini ganando el campeonato norteamericano, me hubiese gustado poder hacerlo con más intensidad. Pero fíjate que hasta para exagerar tengo un límite, loco. Me hubiese gustado decir, no, maldita sea, ¿qué hiciste WL? ¡Basta! Me hubiese gustado, pero no, yo tengo un límite, loco. No voy a sobreexagerar algo hasta ahí, nomás. Y la verdad que, sinceramente, a pesar de que pongo en la miniatura de que murió el Red String, de que crimen de guerra... Porque fijar, hay gente que se dio cuenta de que el crimen de guerra estuvo como con calzador. ¿Y sabes por qué no lo hice tan así? Y que no puede ser, maldita sea, WL, pinche Vince McMahon. No lo hice tan así porque ya estoy en un punto en que no me importa, hermano. Que Dominic haya ganado el título norteamericano es como que gane el título de NXT a Carmelo Ice. Si quieren, ahora hagan que Dominic le gane el título de NXT a Carmelo Ice. Me da igual, hermano. Me da igual. O sea, esta empresa puede hacer lo que se le dé la gana y punto. Yo lo único que busco es que les vaya bien a mis videos. Y la verdad estoy muy contento de que ese video le haya ido bien. Y le agradezco a los warheaditos, pero sobre todo a los haters, porque los haters van ahí. Vamos a ver las lágrimas de warhead. Mira, si yo tuviera que quejarme por algo de Agrati, de lo único que me quejo por algo de Agrati es del gobierno de este país de mierda en el que estoy. De lo único que me quejo. Y no me quejo tanto porque sé que te puede traer problema hablar del gobierno de acá, todo eso. Ahí no me quejo tanto. Pero de Agrati, mira, pues si yo voy a hablar de Agrati, de WLi, de lo que le dan a tal o cual luchador. Un título que le dan a quien sea, a este pibe, a Plomnik, si quieren que le den el título mundial de Roman Reigns. Mira, pues si yo de Agrati voy a comentar de que no, WLi se fue al carajo. No, no de Agrati nada. De Agrati no me importa. No me importa. O sea, lo que haga WLi me da igual. Opino porque es lo que veo cada semana. Y digo, esta cosa tan mal, esta cosa tan bien. Le pongo un poquito de sazón, de sabor, de exageración. Pero nada más, loco. O sea, no... Tampoco es el fin del mundo, loco. Y esto me gusta hablarle acá a los Wargedictos inteligentes. Porque el Wargedicto inteligente, el estupio, que yo digo, gracias al estupio. Porque el estupio también trae, viene con... Ah, vamos a ver las lágrimas de Warge. Vamos a ver. Ah, me encanta que llores. Godmini. Godmini. Comandante Doménico. Ese me hizo cagar de risa, el del Comandante Doménico. Encima con la foto de Batista. A sus órdenes, Comandante Doménico. Pero yo sé que más allá, es un meme, loco. Es un meme, Domini. Y hay gente que lo usa como meme. Y le hablo a los Wargedictos inteligentes, al que vio el video y puso... Que hijo de puta, Warge. Se tapó a hacer dinero con este videíto, con los curiosos y con los chismosos. Y con los que vengan a buscar las lágrimas. Que en realidad son ellos los que vienen a llorar a mi video. O sea, no obtienen mis lágrimas, sino que vienen a llorar ellos a mi video. Y me hacen generar ganancia a mí. Y disculpen que quede largo esta parte. Porque, viste, siempre dicen... No, no te importa Dominic, pero hablas mucho de él y todo eso. Mira, cuando yo digo que no me importa lo que hagan con Dominic... Justamente tú diciendo eso, denle cualquier título que se le dé la gana, me da igual. Lo que no me da igual es lo que le genera justamente a ustedes. Eso sí me importa. De eso yo quiero sacar ganancia. Pero lo que hagan con Dominic, sinceramente, loco... Yo voy a decir y lo seguiré diciendo. Es ridículo, es estúpido. Es de una empresa de payasos. Pero al fin y al cabo es una empresa que puede hacer lo que quiera. Y mirá, si el Judgment Day, como están diciendo, genera rating. Porque dijeron que NXT pasó de 650 mil espectadores a 700 mil. Mirá que rating genera, ¿no? De 50 mil, 70 mil espectadores más, ¿no? Digo, ufa, tampoco es para tanto. Pero bueno, si el Judgment Day le genera rating a WWE... Está perfecto que sigan haciendo eso. Lo mismo con la historia de mierda que están haciendo ahora con The Blonline. Que sigan haciendo eso. O sea, yo no le voy a decir a una multinacional qué carajo tiene que hacer. Porque esa otra cosa que tampoco me está gustando, ¿no? Porque a pesar de que yo digo que WWE tiene historias de mierda... Tampoco me gusta que digan que WWE está en la mierda o que está haciendo mal o que va a desaparecer. Porque no es cierto. Y no es porque me importe que WWE desaparezca o no. En realidad no me importa que pierda dinero o no la empresa. Pero hay que decir las cosas como son, hermano. Vamos a decir las cosas como son. Si Bloodline y el Judgment Day le generan dinero a la compañía y que sigan por ese camino. Que sigan por ese camino y ya. O sea, pero lo que no quiere decir que nosotros no critiquemos como historia y como promo. Y como mal actuaciones que tiene. Y como el asco que dan a la hora de hablar. Y como tartamudean en el micrófono. Y como pronuncian mal las palabras. Y como son tan payasos. No significa que no vamos... O que vamos a dejar de criticar eso. No. Vamos a seguir fijándonos en eso. Porque hay un análisis detrás de todo esto. Porque como les dije hace un rato. Si nos enfocamos en que tal cosa vende. Tal cosa no vende. Tal cosa lo vacionan. Tal cosa la buchean. Y nos fijamos de que si es bueno o malo. En percepciones tan básicas. Que no tiene ningún tipo de análisis ya. Y bueno. Ahí se termina todo. Ahí se termina todo. Duraría un minuto mis análisis. Es como que bueno. Entró el judgment day. Habló Dominic. Lo abucharon. Buen Gil. A lo siguiente. Entró Cody. Lo ovacionaron. Buen Face. A lo siguiente. Al final del show. Mi nota es un 10. Porque vendieron tantas entradas. Y hubo tanto público. Ya está loco. Así debería ser el análisis de esa gente. Porque si basan en esas cosas tan básicas. Pero bueno. Ustedes me entienden. Gracias a la gente que se quedó hasta el final. A ver el wrestling picante. Y para los que creen que yo lloro. No sé qué. Por favor. Quédense. Sigan viendo mis videos. Que habrá más lloriqueos. Hay más lloriqueos de warje para todos. Y quédense. Y degusten las lágrimas. Mira. Voy a vender. Voy a ser un OnlyFans. Donde voy a poner en frasco mis lágrimas. Y los voy a vender. Y ojalá me apoyen y lo compren. Y digan. Jaja. Tengo las lágrimas del hijo de Remil. Puta de warje. Apóyenme en eso. Nos vemos amigo. Ya sabes que si te gustó. Dale like. Comenta y comparte. No olvides suscribirte. Seguirme en todas mis redes sociales. Si llegaste hasta aquí. Es porque sos un warja addicto. Nos vemos en otro video. Y recuerda. No lo intentes en casa.